Iván Ruiz Uno de los más finos sentidos del humor Iván, tú crees que puede tener en la mano en estos momentos Augusto Guerrero Una champola No, voy para allá Una champola Un jugo de China Un jugo de China Como es costumbre entre Augusto y yo Desde que, si no es esta tarde, mañana le envío su medicina Augusto ya usaba Un jugo de China viene siendo un jugo asiático Felicidades Augusto Guerrero Un hombre que ha estado toda la vida en este show del mediodía El hombre que tuvo la visión de Tener los archivos de este programa Archivos que ya están corriendo gratuitamente en las redes Pero si no fuera por él La historia de la televisión no se hubiese plasmado Si estuviese bien tan simple como eso Creador del programa más longevo Iván Correcto, correcto No, no, no Augusto arranca en el 78 Finales del 79-80 Como asistente de Jackie Núñez Después la asume la producción Al salir Jackie En el 86-87 No, creador del show Mediodía, Max Coldero Y Jojo Pérez Bueno, y ni siquiera creadores Quienes los traen el formato de Puerto Rico Que hacía Luisito Vigoró allá Hablen conmigo que soy la historia Don Luis Vigoró Don Luis Luis Vigoró Luis Vigoró En aquel tiempo era Luisito Vigoró Fue Luisito Vigoró Le decían Luisito Vigoró Correcto Fue asesinado por su esposa Pero le decían Luisito Vigoró Lo que pasa es que su hijo luego adopta también El chiquitito ese de Luisito El diminutivo El diminutivo Pero a él le decían Luisito Vigoró Luis Vigoró que hacía el show del mediodía No sé si en Guapa o Telemundo Empezó en Guapa y terminó en Telemundo Y terminó en Telemundo ¿Cuatro años al aire? Al aire Cuarenta y cuatro años Tú sabes por qué Tú sabes por qué circula en las redes Parte del show del mediodía Aquí se grababa el show del mediodía En casete En VHS Y lo vendían en las bodegas de Nueva York A dos dólares ¿Qué? En tres cuartos Y se enviaba a Panamá Se enviaba a Nueva York Augusto lo grababa en tres cuartos Para entonces lo transferían a VHS En su casa Y los figueres lo vendían en la calle en Nueva York Pero el archivo Vamos arriba señores Vamos a ver qué tiene Greg El archivo del show del mediodía El archivo del show del mediodía Lo tenía Augusto Guerrero Ahora lo tiene Chamaquito 90 Oh, en Televisa está del archivo Sí Vamos a ver Greg ¿Qué es lo que hay? Iván, cumpleaños también A Roberto ¡Ay! A tú ¡Ay! Pero también Cumpleaños El señor Roberto Salcedo Le felicitamos en su cumpleaños Que Dios le dé Que le dé Tío Roberto Tío Roberto Y lo diro Al síndico no recibía a nadie Pero bien Al señor Roberto Salcedo Y toda su familia Ya él volvió a ser Roberto Salcedo No destinen tanto Sí, sí No destinen tanto odio contra ese hombre Cambió de color la sangre Ojo Cuando yo estaba como director de producción aquí En el 2002 Cuando la campaña de Roberto Él me pidió que le hiciera un spot de Navidad Se lo hicimos de gratis Mala tuya Y cuando él obtuvo el triunfo Me llamó al Hotel Plaza Naco Y le hicimos otro spot de gratis también Mala tuya Oye, de gratis Pero cuando digo de gratis Ni los gastos técnicos Que tú me estás mirando Oye, eso no hace cosas gratis No es común Con los gastos técnicos Pues mira de gratis total Es el creativo de gratis Después de ahí jamás volví a ver a Roberto Y crearte uno de los mejores nombres de la televisión Para el programa de Roberto Con tu don de la hora Con su periodo de Ruth Con su permiso Ahora tú tienes mala suerte con los alcaldes ¿Eh? Tú tienes mala suerte con los alcaldes Porque tengo entendido que te pasó lo mismo Con el actual No parecido, no, pero no lo mismo No, no lo mismo No lo mismo ¿Cómo te ha ido, Iván? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? También me distingue mucho Y de hecho hay una reunión pendiente Que soy yo que le he propuesto por compromiso Pero te pagó Él quiere reunirse conmigo Pero te pagó lo que te hiciste Sí, sí, sí Pero dejemos a Ruki Ruki Felicite Felicite a don Roberto ¿Cómo te ha ido, compañero? Sí, sí Hago muy bien Porque yo entiendo que el del Santo Domingo este te engañó Ah, bueno ¿Y el del Santo Domingo? Yo entiendo que el gallero no tenía un guarapo La basura de lo que hay que recogerse de aquel lado Es una basura Y un guarapo Él volverá aquí Seguimos con Roberto Salcedo El cumpleaños, el señor Roberto Salcedo Le felicitamos en su cumpleaños Roberto hizo una gran gestión, déjame decirte Le felicitamos Hay que ser objetivo No, no el tema Yo en lo personal Sí, sí, una buena gestión En lo personal Yo no estoy equiparando nada político Ni nada Es su cumpleaños hoy Felicidades Señor, créeme Roberto Señor, créeme Con mérito de Gavillay Vamos arriba